Las palabras fueron avispas Las calles como dunas cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto y una corona Con tu pelo embarañado queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de huesos Y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo El azul era no hay mil tormentas Y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Puedo arrues y le aplicas más dispara y coagal El fuego que era a veces propio La tenida siempre ajena Blanca esperma resbalando por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar No sé si le aplicas la chispa La chispa e coagal La chispa e coagal La chispa e coagal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No sé distinguir lo complicado de lo siguiente Y ahora estás en mi lista Y no necesitas olvidar Todo a decirle a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!